Este segmento de Noticias Telemundo es presentado por Parker en Wendner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Lupita Milán, le presento las noticias relevantes hoy jueves. Después de que hace poco más de una semana, la auditoría ordenada por el Consejo de la Ciudad de Minneapolis, del uso de las cámaras en el personal de los oficiales de la policía de esta ciudad, demostrara que hay muchas deficiencias en su uso, los miembros del Comité de Seguridad de Consejo pidieron al jefe asistente Mike Josh una respuesta formal acerca de las acciones que tomarán para remediar esta situación. Esta respuesta deberá ser entregada antes del 29 de noviembre y se espera contengan las acciones que harán que por fin funcione adecuadamente este programa que tanto ha costado a los contribuyentes. La decisión de prohibir la venta de cigarros mentolados en las tiendas de conveniencia y supermercados de St. Paul se ha postergado a un mes. Esta propuesta pretende que dicho producto se venda solo en tiendas de tabaco especializadas, toda vez que el mentol, de acuerdo a estudios, facilita la adicción al tabaco. Como ya le habíamos informado, mañana a partir de las 10 de la noche se cerrará el Freeway 35, esto entre el Highway 62 y el Freeway 94. Esta situación ha levantado una serie de protestas ya que se anticipa que causará grandes embotellamientos considerando que este fin de semana es el maratón. Juegan en casa los Vikings, los Gophers y tendrán su última serie de la temporada a regular los Twins. Incluso el gobernador pidió una explicación y la respuesta es que aplazar la demolición del puente de la avenida Franklin incrementaría los costos de la obra, por lo que sigue en pie el cierre. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Revisamos mañana. Este segmento de Noticias Telemundo fue presentado por Parker en Wenner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes.